Cuéntale a él No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste que vienes a desfingir Cacao, ¿qué puedo hacer contigo? Un chocolate, a dar un saco del pan No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que vienes a desfingir Gabriel Grullón, vamos al papo No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que vienes a desfingir No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que vienes a desfingir Y mucho mambo, mucho mambo Levantalo, levantalo, macumba No, no vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que vienes a desfingir Venenosa Y esto lo baila mi amiga Flora de la Vega Ella es mi Adelado como el burro de Chuyo No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo